Hola a todo el mundo, bienvenidos un nuevo día a mi canal, mi nombre es Scarlett y hoy día estoy vloggeando porque no he vloggeado hace mucho tiempo, así como un vlog casual, hoy día nos vamos a ir de camping y por eso tenemos muchas cosas acá atrás, así que les pregunté en Instagram si acaso ustedes querían ver el día de hoy y me dijeron que sí y yo soy muy fiel a lo que ustedes me dicen en Instagram, así que aquí estoy vloggeando el día de hoy espero que les guste el vlog, que lo pasen bien, que me regalen un like, que se suscriban si les gusta el contenido esporádico de este canal porque ustedes saben que yo subo de repente una de las mil, pero igual voy a subir, igual voy a subir porque me gusta mucho hacer YouTube así que, chau chacamos chacamos al lugar y ahora vinimos a mirar a donde sentarnos y a donde colocarnos y mirar un poco a la playa miren, encontramos este carrito así que lo agarramos para llevar las cosas que no son muchas, pero igual en vez de hacer dos viajes hacer uno en el carrito y si hay que entrar tiene que ir a la entrada hacerla real ¿ чего no dices? se llama y se llama y te se llama y te ya, vamos a armar las cosas otro caballero nos pidió el carrito, porque parece que todo el mundo lo usa Ay, 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 otro carrito Así que nos vamos a poner mal Esto es solo buen día Que aquí es claro Esto es para una tarde Pero bueno Yo soy muy extra para mis cosas, I'm sorry Todo lo dice, nos rendimos armando la carpa Porque es imposible Estoy armando aquí Y voy a ir tratando de hacer juegos Y vamos a comer luego Opa, más esto Estas son salsichas veganas Y yo traje verduras y ensalada Así que ahora vamos a comer Estoy leyendo un ratito Hice té Pero saben que no sabía yo que este tipo de taza No soporta el agua caliente Y en la tacita que yo tenía Le puse el té Y se quebró Se le salió todo el potito Y perdí todo mi té Así que ahora me lo estoy tomando aquí En esta teterita chiquita Y leyendo mientras Pues vamos a la casa ahora Fue divertido Sí Fue muy bien Fue divertido Fue divertido Yo se compré Yo se compré un bollazado Así que se va a comer Y yo me compré unos panes Y les voy a mostrar a mis gatos Porque hace tiempo que no se los muestro Ya Aquí está la coco La riu Aquí está Shushu La coco Shushu La riu Ay eres tan bonito Liu Eres tan bonito Liu Se suben Aquí está la mango 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 Venga Mamá Siempre el favorito De la mamá Mamá El favorito de ti De la mamá Ahí están los tres Los tres cachupines Uy Qué blanco Oli Es un nuevo día domingo El pelo lo tengo un poco como con freeze Porque La humedad que hay hoy día Es muy heavy acá en Corea Espero que me estén escuchando bien con la mascarilla Es un nuevo día domingo Me voy a ir a hacer las uñas Se me salió una Creo que me las quiero hacer celeste Así como celeste pastel O como parecido a este vestido Así como verde pastel O una cosa así Así como muy veraniegas Pero sin ningún adorno Porque los adornos la verdad es que me gustan mucho Pero me dan mucho nervio Cuando me lavo el pelo Me pongo nerviosa Y estoy todo el rato tratando de sacármelo Así que Ups Un niño mismo Hoy día Me voy a juntar con una amiga Así que vamos a ir a una cafetería nueva Que es súper bonita Y es como mega famosa acá En donde yo vivo Porque es muy grande Tiene como un jardín atrás Súper bonito Así que la quiero llevar para allá El día está nublado Pero súper caluroso Así que Espero que Este vlog Este siendo entretenido También les quiero mostrar Voy a ver si alcanzo a mostrar Que últimamente acá en Corea Está como muy de moda Todas las cosas Sin 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 Tendedero Sin Sin que alguien atienda Entonces Cerca Uh Chuguito Hay una lombriz Que se está muriendo Rostizada Y la quiero salvar A ver Aquí está Pequeña lombriz Lo que pasa es que Se salen con la lluvia Las lombrices Y después Se quedan Se quedan En la tierra Y se mueren rostizas Bueno Entonces Ahí Ya Lombriz salvada Oigan Me puse este Este vestido Y me puso un short De abajo Pero como que el short Se nota Entonces lo estoy tratando Disimuladamente De que se me enrolle Hacia arriba En las piernas Porque se me notaba Por atrás Claro Ahora Las piernas Me están haciendo Se me corta La circulación Yo cacho Que cuando llegue A la casa De vuelta De la uña Me va a tener que Cambiar el short Porque Este short No me está sirviendo Con este Porque es como Muy largo Entonces Me los tuve que enrollar Hacia arriba Y se me está cortando La circulación De la pierna Así que Ya Terminé Llegué a mi casa Así me quedaron Las uñas Son como Celestes Perladas Así que me gustaron Mucho Van con mi vestido También Son como Súper veraniadas Siempre me equivoco De la sensación De que pagué de más Cuando me doy las uñas Pero bueno Ahora Me voy a juntar Con una amiga Me voy a hacer Un jugo de piña Y me voy a ir Y ahí les voy a grabar Un poquito más Ok Ya estoy con mi amiga Vinimos a una cafetería Pero está tan llena Que no hay donde sentarse Entonces Estamos sentadas En la escalera Le regalé Unos chocolates Que hice ayer Y Ahora les voy a mostrar Me pedí un té De duras ¿No? Porque tienen como Puros café Y no té Pero Igual Estoy feliz De estar con mi amiga ¡Chau! Mi amiga ¡Dale! ¡Hola! ¡Hola Nabi! ¡Hola Nabi! ¡Hola Nabi! ¡Hola Nabi! Así que ya no me puedo quedar con otro gato Pero Le voy a dar comida Ay chiquitito Se parece a Shishu Vinimos a este Buin Pet Shop Es un estilo de tienda Acá en Corea que no tiene ninguna persona Que atiende Entonces tú vienes sacar lo que necesitas Pagas Y acá tienen un board Donde lo que tú necesitas te lo compran Entonces yo aquí pusimos con John Champú de gato Y vinimos a comprarle el gatito que está aquí Unos churritos para que tome Porque tiene hambre Así que Así funciona y se paga Oigan vine a mi casa en modo flash A buscar cosas Para limpiar al gatito Entonces llevo desinfectante Gatito Corta uñas Para lavar la cara y todo Ahí está el gatito Ahora lo voy a desinfectar Ya desinfecté al gatito Le corté las uñas Está todo mujerito Porque lo desinfecté Está buscando tetita Pero no hay tetita aquí Y ahora voy a buscarle algún hogar Que lo reciba Miren qué bonito Se parece ese churrito Hola, ¿cómo están? Es otro día Ha pasado una semana Desde que rescate al gatito Y aquí está Ha sido toda una aventura Si me siguen en Instagram Sabrán todo lo que me pasó con el gatito Con las garrapatas Tener que limpiarlo Y ya eso Pero hoy día Lo vamos a llevar a su hogar definitivo Así que ahora vamos en camino Para llevarlo para su futuro hogar Quizás qué nombre le pondrán Y espero que sea un gatito muy feliz Muchas gracias por ver este vlog Espero que no haya sido tan largo Y tan tedioso Les mando un abrazo enorme Y Foxy también Nos vemos pronto ¡Chau!